Hola, mi nombre es Alfredo Martínez, fotógrafo y reportero de la revista México Desconocido. En esta expedición, organizada por la revista México Desconocido y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en compañía del arqueólogo subacuático Roberto Junco, vamos a explorar el naufragio del submarino USS H-1 Sea Wolf, hundido en la noche del 12 y madrugada del 13 de marzo de 1920 en la playa occidental de Isla Margarita en el estado de Baja California Sur. Acompáñenme a descubrir sus secretos bajo el agua. Esta expedición surgió cuando estaba yo haciendo un reportaje sobre Bahía Magdalena y leyendo el libro del otro México de Fernando Jordán en el capítulo que habla sobre Bahía Magdalena, él comenta que hay un submarino que se había hundido ahí en 1920 y a partir de esa lectura, pues decidí ir a empezar a preguntar con varios conocidos pescadores del puerto Alcatraz de Isla Margarita para saber si lo habían encontrado o si sabían de su existencia. Tuve muchas versiones, había quien no quería decirme, había quienes sí querían y bueno, finalmente accedieron a llevarme. El submarino cayó en un banco de arena muy cerca de la playa occidental de la Isla Margarita. Pues no pudieron, intentaron maniobrar, pero como la popa estaba atorada en la arena, las propelas no podían girar. Entonces, al perder el control, el comandante James R. Webb dio la orden de que abandonaran la embarcación. Y bueno, en esta dramática noche, cuatro de los tripulantes fallecieron ahogados en las olas. Pues la gente muy poco sabía de su existencia. Los pescadores frecuentaban este lugar para ir a pescar, pero para ellos era una zona como un bajo de rocas, hasta que se dieron cuenta que eran los restos de un naufragio. Y esto fue hace apenas tres años que se dieron cuenta. Y bueno, hubo mucho saqueo del submarino porque tenía mucho bronce y cobre. Realicé dos expediciones para intentar localizarlo, porque estaba muy confuso, no tenía las coordenadas exactas. Ya que encontré una persona que sabía de su ubicación, entonces fuimos a bucearlo. En la segunda expedición, ya tenían bien las coordenadas, entonces fuimos y lo buceamos, pero la visibilidad era malísima. Pero bueno, lo importante era saber que estaba ahí el submarino, ¿no? Entonces hice algunas fotografías. Posteriormente avisé al Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre este naufragio. Y pues ellos, inmediatamente, el arqueólogo Roberto Junco, de la Subdirección de Arqueología Subacuática, organizó una expedición junto con la revista para que fuéramos a registrar el naufragio y para evitar que lo siguieran saqueando. Ya en esta última expedición, la visibilidad era mucho mejor, logramos hacer mucho mejores fotografías y encontramos algunas cosas que estaban sobre la arena y la mitad casi del submarino está enterrada en la arena. Se realizaron medidas del submarino y las primeras observaciones y registro de materiales. Ya con toda esta información, pues la idea es volver a regresar y hacer estudios más completos sobre este naufragio.